Para fortalecer la marca país fuera de las fronteras de Nicaragua y promover el arribo de turistas costarricenses, el gobierno de este país centroamericano y el Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, iniciaron una campaña de difusión en este país centroamericano. Sobre este tema, el embajador de Costa Rica en Nicaragua, Harold Rivas, dijo que la carretera costanera que se construye en suelo nicaragüense, jugará un papel clave en la atracción de nuevos visitantes. Yo creo que para Nicaragua y para Costa Rica esto va a abrir muchísimo la comisión de turistas, porque va a ser mucho más fácil la llegada a Nicaragua por la zona hotelera, por la zona turística, por el corredor turístico nicaragüense, sobre todo por las hermosas playas del Pacífico. Ellos estaban, les comentaba inclusive que ellos quisieran que se vea ese dinamismo del lado de Costa Rica, no solamente que Nicaragua termine la carretera, pero el lado de Costa Rica ni siquiera han empezado. Pero yo creo que cuando vean que esto ya va, es un proyecto que ya comenzó y que va en serio, creo que se va a animar hasta terminar esa carretera. Nicaragua se está volviendo un destino turístico entre los costarricenses y los números lo comprueban, ya que la cantidad de arribos o visitantes ticos a suelo pinolero de enero a marzo del 2017 se incrementó en un 53,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Intur, y la clave de este aumento podría estar en la oferta variada que ofrece la nación pinolera. Los representantes del Intur aseguran que Nicaragua es atractiva para los turistas costarricenses por el bajo precio de sus productos y servicios. Si usted está interesado en visitar esta nación rica en cultura, puede consultar el perfil en Facebook de Visita Nicaragua o el sitio web mapanicaragua.com.